Hola que tal amigos, se habla Roberto Cubo y quiero mandarte un saludo a todo el mundo a través de soydebuenaventura.com Muy queridos a todos ustedes, los quiero, espero que Dios los diga y que siempre sigan escuchando mi música ¡Uepa! ¡Uepa! La canción que le conmueva los sentidos, aun en silencio me lastime, es un castigo Tú me has dejado el corazón en blanco y en el vacío de mi voz te llamo Y no me inspira el instante más sublime y has dividido mi alegría en cicatrices Intentar volver a creer en la vida, intentar soñar que por ti soy feliz Y aunque tu dolor ahora me reza, en contra de las fuerzas, volveré a reír Tú me has dejado el corazón en blanco y en el vacío de mi voz te llamo Y no hay canción que le conmueva los sentidos, aun en silencio me lastime, es un castigo Tú me has dejado el corazón en blanco y en el vacío de mi voz te llamo Y no me inspira el instante más sublime y has dividido mi alegría en cicatrices Te juro que mi amor es tuyo, cuídalo, cuídalo, te digo que mi persona es tuya Cuídala, cuídala que yo no soy un ser cualquiera que tú Puedes a tu manera moldear, fabricar para ti Ya sabes toda esa canción, ¿verdad? Un castigo para ella, dono, porque yo, aquí no hay orquesta, pero lo hacemos así, de esa manera Puedes conocer a muchos lugares, mire, puedes conocer a muchas personas, pero yo estaré Y te lo presente por donde tú vayas y donde yo esté Nadie te amará tan intensamente, nadie borrará tus noches conmigo Nadie saciará tu fuego escondido Y desearás que yo esté contigo ¡Compárame! ¡Compárame! ¡Compárame!